hola amigos de youtube hoy vamos a estar jugando call of duty móvil esto es un juego muy famoso muy jugado por muchos youtubers y yo dije ¿por qué no voy a jugarlo yo? pues lo voy a jugar si va de los royans me disculpen por el lagueo y y por todos los inconvenientes que mi teléfono un poquito más baja calidad voy a cambiar un iphone 7 o un 6 a ver si mejora el rendimiento en cost ok voy a iniciar ah y ando jugando con un control de playstation 4 escuchen es de la actualización de hace meses o semanas pues si meses meses de hace meses eh pusieron una actualización que no solamente se ponía con los dedos sino también con el control ps4 o xbox one pues yo dije ¿por qué no yo voy a jugar en la en el celular con el control? pues hoy traje contenido para ustedes por hace mucho no traje contenido para ustedes pero esto es para el canal de los gameplays de antony rodríguez estoy jugando con un samsung galaxy j3 star entiendenme que no es de muy buena calidad del juego Miren eso miren miren Va súper lento Este es mi mono favorito ¿Por qué? No sé, pero Mi mono favorito Parece más realista Las pistolas Todo Ya empezamos la partida Ya saben que estoy jugando Con control de Playstation Estirando el cuadrado Ok Repito Perdona mi inconveniente Deja tener un celular Mejor pero Voy a tener el otro nuevo Voy a tener el otro nuevo No encuentro armas No encuentro armas, hombre A ver otra casa No hay nada No hay nada ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno chicos Vamos a seguir buscando En las casas A ver si Esta partida De buena suerte Se me olvidaba que esto No es Fortnite Qué bruto soy Ok Ay qué susto Pensé que me habían disparado Como Es de verdad No sé para dónde ir De verdad No sé para dónde ir Quizás para allá Quizás vaya para ahí No hay armas No hay armas Oh mira Encontré una Una K12 Ok Si funciona Yo voy a ver Que hay aquí dentro Esa arma me gusta Perfecta Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando ¿Qué tienes allí? Sí ¿Qué me sirve? 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 No ha pasado nada Ok Esta va por Esta arma me gusta mucho La otra Se me está frisando La concha de tu madre ¡Oh una ametralladora! Pensé que era un sniper Esta clásica Ya se ve También que va a haber Está El ¡Oh! ¡Junto! ¡Junto! ¡No puedo! ¡Dame mía! ¡Joder! Me dañato siempre Hay que soportarlo ¡Ay bueno! No sé cómo cambiar de... Decadencia Me dañato Me dañato Me dañato Me dañato Me dañato Tear drop has been delivered ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Todo bien que cabrón? ¡Gracias! 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 ¿¡Dónde se younger?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Un malveñado! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video